¿Cuál es su pensamiento? ¿Por qué está hoy en día aquí en la Plaza de las Banderas? Bajo el lema, Argentina no se vende. No pude viajar a Buenos Aires para ir con mis compañeros judiciales que se manifestaron en la plaza de los dos congresos. Y bueno, me vine acá porque creo que es necesario, que hoy tendríamos que estar todos acá. Sobre todo siendo un pueblo costero, que vive del turismo, y que gracias a Dios teníamos los hoteles abiertos todo el año como no pasaba hacía muchísimo tiempo. Y ahora lamentablemente creo que después de abril vamos a volver a ver los hoteles cerrados y los restaurantes vacíos y muchos locales que van a hacer tapera. Así que en defensa de sus propios intereses yo creo que todos los costeros tendríamos que estar hoy protestando por las políticas que está aplicando el presidente Milley, que como escuché recién ahí, preguntabas vos si tenía confianza de lo que prometió. Yo tengo 66 años, yo viví el rodrigazo con el negocio de mis viejos, viví la dictadura con las políticas de Martínez de Hoz, viví el menemato y después lo viví a Macri. Y de la arruga ni hablar. Esto ya lo vi varias veces, es decir, esto no es una fórmula nueva. La gente votó por un cambio que ese cambio no existe. Es decir, esto nunca dio resultado. Pasó también que en este caso muchos jóvenes también decían que iban a votar este actual presidente también. Es fácil tener un pueblo ignorante y la ignorancia logra esto. Es decir, yo creo que a cualquiera de los pibes que agarrás hoy en la calle le preguntás que te diga sin repetir y sin soplar presidente de la democracia del 40, no vayas a Tanarejo, del 45 a la fecha. Y no te lo saben decir. Le preguntás quién fue Levisto, ni te lo saben decir. ¿Quién fue Krieger-Basena? No saben quién fue Krieger-Basena, el ministro de Economía de Unganía en el 66. Le preguntás qué fue la guerra de Azules y Colorado y no saben. ¿Qué fue el Cordobazo? Y no saben. Entonces, ¿qué fue la noche de los lápices? Y no saben. ¿Qué fue la noche de los bastones largos? Y tampoco lo saben. Porque es nuestra historia reciente. Lamentablemente, desde las políticas educacionales que aplicó el turco Menem con bordón a la cabeza, terminaron con una educación nacional donde el chico que vivía en la Quiaca aprendía lo mismo que el que vivía en Ushuaia. Y entonces, el grado de ignorancia que tenemos en nuestra juventud es extremo. Y los resultados los tenemos acá. Y sobre todo con los hijos de la democracia. Es un gran problema la gente que hoy tiene entre 35 y 45 años. Que se crearon en democracia y se creen que todo les vino de arriba. Venían de vacaciones. Es decir, le crecieron a Azules Lastra cuando dijo, te hicieron creer que con un sueldo común y siendo un hombre común y con un trabajo común, ibas a tener aire acondicionado, podías cambiar el auto, podías irte de vacaciones. Y lo hiciste. Pero te hicieron creer que era mentira. Hay una práctica que salió publicada, que es una terapia psicológica, de una profesora de un curso en una universidad que... Dice, ¿falta alguno? Sí, dice, hay varios. Bueno, dice, yo... ¿Ustedes de qué color ven esta carpeta? Roja, dijeron todos. Bueno, cuando venga el primero, ustedes van a decir que es verde. Llegó este muchacho y entonces le preguntó, ¿de qué color ven esta carpeta? Dice, todo el mundo es verde, 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 vos verde, verde. Y le preguntó al que llegó recién y dijo, verde. Y entonces le digo, ¿por qué decís que es verde si todos sabemos que es roja? Y porque los demás lo dijeron. Y la mente de la gente se está idiotizando, escuchando a los Feynman, a los Viale, mintiéndole a la gente descaradamente. Y todo el mundo salió a decir, se robaron todo, la chorra. Bueno, la chorra te jubiló. Yo escucho mucha gente que dice, esta chorra. Pero ¿cómo te jubilaste con la chorra? Y este, si te jubilaste en el 2003, en el 2023, ahora te sacó la jubilación porque entraste por moratoria. Y sacó la moratoria. Y quiere sacar las leyes laborales. Y quiere borrar el artículo 14B de la constitución de un plomazo. Y espero que los legisladores que votaron la sociedad, porque si bien mi ley ganó en segunda vuelta, en primera vuelta no ganó mi ley. Y en la primera vuelta se eligieron diputados y senadores. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias y voten con la mente y con el corazón y con ideología. Y no con el bolsillo. No espero que tengamos otra Banelco en la Argentina, porque sería lamentable. Y lo de hoy fue algo sublime, porque fue una protesta de mucha gente que fue independientemente, se autoconvocó, aparte de la convocatoria que hicieron los gremios y la CGT. Y escuché, sinceramente, mensajes de gente que... Te llenaba el ojo de lágrimas. Porque un tipo que labura toda la vida, que venga semejante malparido, porque en lo tanto eso no se puede decir a este tipo, que es impresentable. Y este tipo, tú puedes decir en cámara que ellos son superiores. Hasta estéticamente. Es un mamarracho. ¿Qué estéticamente de qué? Por favor, tener que aguantar eso y tener que salir al balcón a saludar a la nada misma, que te tomen el pelo de la manera que te lo toman, tener a alguien que reivindica la dictadura, como es la vicepresidenta. Yo no sé en qué estuvo pensando el pueblo argentino al votar esto. Como tampoco sé qué votaron los costeros. Porque acá se votó al peronismo en la municipalidad y al peronismo a nivel provincial. Y a nivel nacional votaron a Milet. Un tipo que no tiene historia política y se llama anarcocapitalista. Si vos buscás en la historia del mundo, el anarcocapitalismo no existe. No hay ningún país que tenga ni siquiera un concejal que diga que sea anarcocapitalista. Y acá lo votaron de presidente. Eso es lo que yo pienso. Agradecemos muchísimo este testimonio y obviamente cada vez se está juntando más gente aquí. Y por eso estamos. Y en Buenos Aires también están todas las organizaciones. ¿Qué esperas para esta noche? Para esta noche espero una buena convocatoria acá en la costa y en todo el partido de la costa. Y no espero que esta gente recapacite porque no van a recapacitar. Porque como decía el general, he visto muchos ignorantes hacerse inteligente, pero nunca un bruto dejar de serlo. Y este es un bruto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!